¿Cómo adivinas mis silencios en tu corazón? ¿Cómo dibujas mis deseos con la luz del sol? ¿Cómo no estás y te apareces al nombrarte hoy? Tú me das fuerzas para continuar. Te quedaste en mi alma y me curaste. Es que tú eres el aire, te veo en todas partes. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo no puedo dejar de amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo he nacido para amarte y esperarte. Tú eres la mujer perfecta. Tú la mujer perfecta. Tú eres la luz que a mí me aleja de la oscuridad. Tú eres la calle donde yo prefiero caminar. Cuando hace falta te sumerges en mi soledad. Tú me enseñaste que así puedo andar y amar. Mil razones para enamorarte. Me has devuelto la vida. No puedo olvidarte. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo no puedo dejar de amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma, niña. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo he nacido para amarte y demostrarte que eres mía y que en mi vida. Tú eres la mujer perfecta para mí. Tú la mujer que me ama, tú la que me entiende, la que me acompaña en cada madrugada. Tú la mujer que me dio el abrazo en aquellos momentos sin pedirme nada. Son tus ojos, tus detalles, niña. Amo el misterio de tu risa. Y es que tú eres la mujer perfecta para mí. Y yo he nacido para amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma, niña. Tú eres la mujer perfecta para mí. Y poco a poco me enseñaste que a tu lado es que yo puedo ser feliz. Tú eres la mujer perfecta. Yo te amo. Y ves por siempre aquí en mi eterna melodía. Y hasta mil años, niña, yo te esperaría para amarte y robarme un beso de tus adiós. Yo te amo. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y sonst te amo. Gracias.